25 cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Sabías que las focas cierran sus fosas nasales completamente para evitar que el agua ingrese a sus pulmones? Esto, junto con su capacidad de almacenar oxígeno en la sangre y músculos, ayudan a mantenerlas bajo el agua durante periodos de 10 minutos a 1 hora. Así luce la tumba de H.R. Giger, escultor y diseñador suizo que diseñó a los Xenomorphs para la película Alien. Está ubicada en un cementerio suizo. Su lápida tiene grabada una de sus pinturas llamada El Tarot del Inframundo. Mira a este buceador dentro de lo que parece ser un avión abandonado en el mar. El avión hace parte de la exposición del primer museo militar submarino ubicado en el Parque de Ágava, en Jordania. Además del avión, también puedes encontrar un tanque y hasta un helicóptero AH-1F Cobra. Así apilaban las piedras para edificar los muros en el siglo XV en el Sac Saihuamán en Cusco, Perú. Muy al estilo Tetris, ¿no crees? La roca se cortaba en una cantera de forma tosca con la forma aproximada a la piedra con la que encajaría. Después era arrastrada con cuerdas por cientos de hombres hasta el lugar de la construcción. Este es el momento exacto en el que un rayo golpea a una pelota de golf. Esto sucedió en un campo de prácticas en Texas. Estas son las fascinantes creaciones de Alisa Teo. Usa arroz teñido de colores y los coloca estratégicamente en una pizarra para crear sorprendentes hologramas de personas, películas o caricaturas. Aquí puedes ver a Messi, Vegeta y Homero Simpson. Esta es la plaza Largo di Torre Argentina, ubicada en el corazón de Roma. Este complejo arqueológico fue descubierto a finales de los años 20 y desde entonces ha servido de refugio para una gran parte de los gatos callejeros de Roma. Hay tantos que hasta en Google Maps los puedes encontrar. El aeropuerto Chagual en Perú tiene uno de los accesos más desafiantes del mundo. Para llegar a él hay que pasar a través de un cañón estrecho y con muchas curvas. Solo se permite el acceso cuando hay buen tiempo, ya que a la llegada a este requiere sobrevolar peligrosamente cerca de laderas montañosas. Un pasajero de un vuelo entre Rusia y Turquía abrió la salida de emergencia del avión porque tenía calor. La apertura de la salida provocó el despliegue del tobogán de emergencia y el posterior desalojo de la nave. Los pasajeros tuvieron que volar en otro avión y con un retraso de cuatro horas. Este asombroso panal con forma de corazón fue obra del diseñador sudafricano Brian Fanner. Tomó una tabla e hizo unas ranuras para crear el diseño. De esta forma las abejas tendrían un patrón de base como guía para construir. Esta extraña competencia en Finlandia es conocida como Eukonkanto o en finlandés transporte de esposas. Es celebrado desde 1992. Los participantes atraviesan una serie de obstáculos en un recorrido de 253 metros. El premio por ganar es el peso de la esposa en cerveza. Esta es la araña trampilla. Se caracteriza por construir madrigueras subterráneas ocultas con trampillas de seda, las cuales abren y cierran. Una especie de caja sorpresa camuflada que les permite atrapar a su presa cuando ésta se encuentra lo suficientemente cerca. ¿Conoces al ángel sonriente? La marsopa sin aletas del Yangste podría ser la criatura más linda del mundo. Estas son más pequeñas y robustas que sus primos los delfines. ¿Reconoces esta playa? ¿Qué tal ahora? Es la playa de Wariqui, en Nueva Zelanda. Aquí se tomaron las fotos de la famosa pantalla de bloqueo y fondo de escritorio para Windows 10. Él es Lilith Patidar, un chico indio de 13 años que padece de una extraña condición denominada hipertricosis, conocida popularmente como síndrome del hombre lobo. Esta hace que el vello crezca de forma excesiva por todo el cuerpo. Este es Pocho, un cocodrilo de 445 kilos y mejor amigo del costarricense Gilberto Sheden, quien lo domesticó después de encontrarlo moribundo. Le enseñó a hacer trucos como rodar sobre su cuerpo o darle la pata. El Mainichi es un periódico japonés que al desecharse puede transformarse en una planta. Contiene semillas que al entrar en contacto con la tierra comienzan a germinar, transformándose en una planta. Este increíble hotel flotante gira sobre sí mismo y además es ecológico. Es un innovador diseño planeado para generar su propia electricidad, recoger y reutilizar el agua de la lluvia. Espera abrir sus puertas en el 2025 en Qatar. ¿Alguna vez has querido disfrutar de un relajante baño de burbujas mientras te rodeas de un paisaje verde? El Hotel Hubertz Bonn en Suiza ha hecho este sueño realidad. Tiene a su disposición una bañera sobre rieles en la que puedes bañarte mientras disfrutas de la vista. El usuario de YouTube Hayes Grey Art crea impresionantes animaciones, como esta simulación en tiempo real del Apolo 11. Aquí podemos ver desde una perspectiva aérea todo el recorrido que hicieron los astronautas durante este viaje. El restaurante Heart Attack Grill tiene el récord Guinness por servir la hamburguesa más calórica del mundo con 20.000 calorías. Otro detalle curioso es que si pides algo y no lo terminas, te castigan con tres golpes con una paleta de madera. Mira lo que pasa cuando abrimos una bebida gaseosa azucarada bajo el agua. Lo que estás viendo es el dióxido de carbono saliendo a presión. El espacio que deja libre es rápidamente ocupado por el agua. Como la bebida es más densa, se queda en la base de la botella. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace cinco minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario o bien, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.